¡Same Satanás! ¡Same Satanás! ¡Same Satanás! ¿Qué es lo que dicen? Amarillo H en la casa El diablo, ¿y qué es lo que? No me está prohibiendo No me preocupen La mi gente que me dice yo estoy ligando con Myf. Myf esta en el piso abajo Mienarts hay que eliminar el piso aquí abajo Mienarts hay que chainar aquí abajo Miations nunca pasa para nadie La verdad me Новo del Ángel Hombre de ponerle una minus en el avión Yo no te lo comento es que él viene el piso Ahí, es lo que dice Amarillo H en la casa Hoy hay que cirujeri, myf es lo oficial, aquí ¿Hija la mirada? Mira no ves nada ¿Viste cómoé empiezas los vídeos de Amarillo H de? Promestiono, que va a ser cùng tienen que empezar hablando desde el alfa yo me voy a poner alfa que tu vas a hacer hoy vamos a tromparlo a 3 que esta va a ser en el video yo lo agarro y tu le da ven yo lo agarro y tu le da atención alfa atención alfa mira estos tigres que están aquí me tiran mucho yo quiero que tu me prestes tu nombre para que a mi me digan el alfado el alfado yo soy el mayor así dice Wilmer Robert mejor rapero de aquí de arriba está un poco doblada como pueden ver esa fue la que yo gané el torneo con esa chichiguita entonces quedó un poco doblada porque se quedó en la mata y un par de cosas y Samen se rompió los frenos lo modifique no son los frenos oficiales y esa chichiguita está así mi gente pero esa chichiguita es como quiera se mete como quiera Samen satanás Samen satanás la máquina de la otra me llaman a mi un gif sacate un gif el que me gane esos dos jalando ahora mismo el yodo suscríbanse y apóyenme esa gente vamos a ver yo creo que ya deberían de ir apoyando porque ya yo gane contra Wilson ustedes creen es Samen satanás Ustedes creen es Samen satanás Ustedes creen es Samen satanás Maestro Ustedes creen Maestro oficial no hay que pelear no hay que echarlo Maestro oficial gana no hay que pelear Samen satanás una mierda Samen satanás igual igual Maestro oficial igual entonces no hay que echarlo ya yo gana amarillo HD en la casa esto que estoy diciendo especial para amarillo HD suscríbanse a mi canal de los agentes de amarillo HD yo pasé un papel yo pasé un papel eso es bien suscríbanse también atención la gente de amarillo HD suscríbanse a mi canal mira Samen satanás Samen satanás Samen satanás es es un popo es un popo no es Samen satanás es Samen popo que hay que ponerle venga a ver jala Samen jala 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 Samen yo creo que lo tengo que ver una mierda una mierda de mi culo es la misma que tú dices de eso Samen salanás que tú piensas de eso y que tú dices de una popo un popo Samen un popo te dijo que te dijo yo soy un agaché ¿soy un agaché? mamá sí sí tradúceme lo que él dijo que yo no entendía yo soy un agaché igual mamá sí sí mamá sí sí es un fleco Samen un fleca es fleca Samen Dios mío anda el diabla anda el diabla te ganas te gané te ganó Samen te ganó Samen ay 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 Samen 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 está prendiendo está prendiendo está prendiendo está prendiendo ay ya se frió ay ya se frió ay mi madre escúchame a mí bueno Maife es muy difícil es muy difícil bueno Maife está difícil él sabe jala ya él sabe jala ya ve sube la vete yo no sé ve sube la vete ve sube la vete tú tienes que subirlo tú tienes que subirlo tú mejor tú mejor a mí se tan extendida mata a mí se tenes dada uno no lo sabe yo no tienes queSE yo me lo sabe Amén es calление él machia mucho machia mucho eso es un cat see el machia con la cinturon a mí es cal iPad hasta ni Beautérieur esa es miura esa es miura centrale aducar delicai esta gente es una ctilita mereka ésta que cuando yo llegue a 5 mil suscriptores yo voy a dar un regalo en mi canal como que va a ser un regalo bien grande yo voy a soltear una cosa preciosa anda el diablo eso es más caro que está quitando se está quitando el instrumento es una vez más no 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 yo voy a ver por qué se va a ver por los minutos yo la rapidez no no que si hubiera fallado el inicio si hubiera fallado el inicio hubiera estado echando la rapidísimo para su vida ahora que tú ya la que no quiere volar que no quiere volar te le diste le diste le diste y eso es que no le estoy dando el paso pero por lo menos está bajando ay 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 sigue sigue se me está me está anda el diablo anda el diablo se llevo a hacer meta se llevo a hacer meta por todos lados ay para la mata para la mata a mí la mató la mató la mata la mató declarado que el dame cuál es mi truco yo no me voy a enseñar dale dale el segundo round tengo una sede del diablo tiene menudo ahí tengo una sede del diablo tengo una sede del diablo tengo una sede del diablo y está llegando periodista probablemente se le ha buscado a otra sisi voy a estar allá atención esa es una mierda esa no sirve esa no sirve dale 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 vamos ponle 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 es donde el diablo está flojo está flojo está flojo ahí está flojo con la chichic zombie mejor sigue haciendo tu papel de elezo mejor siga haciendo tu papel de его pero está dando muy bien el paso está dando muy buen paso está dando muy buen paso claro está dando muy bien el paso así de realidad esté lindo don show maldito nudo no su idea suéltalo en banner � Currently Mi gente, recuerden suscribirse a este canal, la mayoría de la casa, suscríbanse mi gente, apóyeme, apóyeme a los muchachos también, después de que vean este video vayan y suscríbanse a su canal mi gente, que ustedes saben. Quiero mandarle un saludo muy especial para Franklin Miguel Martínez. Y si tú también quieres ganarte un saludo, lo único que tienes que hacer es estar suscrito a este canal, darle like a este video y dejar tu comentario pidiendo tu saludo. Así que ya lo saben mi gente, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!